Hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar el mercado que esperar para la próxima semana que tener de cerca, semana difícil la que acabamos de terminar mayoriamente en rojo, solo el miércoles en la subida de los tipos de intereses que anunció la FED fue que tuvimos un pequeño rebote, espero que hayamos aprovechado a tomar algo de profit, algo de ganancia porque eso no duró mucho, el siguiente día jueves y viernes los mercados se tumbaron los mercados, los inversores no le están creyendo el movimiento que está haciendo la FED porque es un movimiento muy débil, algunos quisieran que fuera más agresiva que esa subida de los tipos de intereses a 0.50 hubiese sido de 0.75 que necesitan hacer un poco más agresivo para controlar la inflación pero ahí tenemos el otro punto que siempre lo hemos puesto sobre la mesa nosotros que de qué sirve estar subiendo los tipos de intereses a ser agresivo si los problemas continúan allá afuera, cuáles son Rusia, Ucrania, China, cadena de suministro problemas macroeconómicos, si esto no se soluciona de qué nos está sirviendo subir los tipos de intereses o de ser más agresivos si no se va a llegar a nada porque mira, noticias que tenemos acá el diésel escasea, no tenemos diésel en este momento ¿qué significa eso? para la inflación, más inflación más inflación, así que cuidados los movimientos que estamos haciendo nosotros en el mercado tienen que hacer con cautela en este momento congestión de riesgo sin volvernos locos porque los retrocesos pueden continuar esta próxima semana recordemos que miércoles a las 8 y media de la mañana estamos recibiendo los números de la inflación los números del CPI, los números del índice, del precio al consumidor lo que tú y yo estamos pagando allá afuera ya sea por productos y servicios se espera de que salga o se están pensando los expertos que disminuya un poco porque recordemos que el mes pasado fue de 8.5 hoy se espera de que salga 7.9 o 7.8% si es así es muy probable que veamos mercado verde ese día, el miércoles se espera porque al mercado le está valiendo un gorro si algunos números están saliendo positivamente porque lo vimos el viernes salieron los números de empleo que salieron por encima de lo esperado muy bien y el mercado se siguió tumbando pues el mercado no le está importando nada en este momento sino que sigue retrocediendo y por eso nosotros estamos actuando con cautela con gestión de riesgo en todo momento y sin volvernos locos metiendo todo de una sola vez en una sola posición ok y siempre que no se nos olvide que los problemas nada se ha solucionado allá afuera nada siguen ahí en pie mientras esos problemas no se solucionen vamos a seguir en las mismas y la inflación va a seguir creciendo porque no nos va a servir de nada ser agresivos en los tipos de intereses puede subir a 10 30 lo que sea los tipos de intereses pero si todo esto el precio de los combustibles sigue subiendo como te lo enseñé el diésel que está escaseando en este momento y recordemos que toda la mayoría de camiones de transporte utilizan diésel ok si esto se está poniendo más caro o escasea vamos a tener problemas y muy graves también con esto y esto podría ser elevar más la inflación para el mes de mayo ok mayo que van a salir los números del CPI del mes de mayo van a salir en junio y ahí es probable que en lugar de bajar sigan incrementando recordemos que muchos analistas han dicho que la inflación podría venir a tocar dos dígitos o sea más de 10 10.1 10.2 estaríamos hablando de una inflación demasiado descontrolada y es ahí donde es probable que la fe nos lleve a una recesión provocada a una recesión técnica ojalá que no se le salga de control de las manos así como se salió la inflación el problema es que la inflación no es sólo en Estados Unidos el problema es en el mundo en todos lados hay inflación descontrolada ok Europa descontrolada problemas en Europa y estos problemas que tiene Europa en este momento cadena de suministro inflación subiendo hasta el tope porque están recortando el petróleo ruso entonces más caro el combustible que significa que si entra en una recesión ellos después venimos nosotros ok gas natural incrementándose también subiendo como loco el gas natural así que muchachos hay que ponernos las vivas nuestras inversiones hay que protegerlas ok congestión de riesgo importante gestión de riesgo no volveros locos ni tenerle miedo al mercado siempre te lo hemos dicho cuando veamos todo esto en rojito son oportunidades para nosotros poderla escoger tremendas compañías que están a muy buenos precios y son compañías que están generando dinero ahora ok son compañías de calidad que estamos agregando a nuestro portafolio olvídate los penistoc en este momento si a las grandes les está yendo mal imagínate a los penistoc como les estoy yendo ni ser tampoco entrar en FOMO porque una compañía rebotó de repente o salió que valía un dólar y tú te estás metiendo cuando ya vale 40 dólares de la noche a la mañana ese tipo de compañías hay que salir a la carrera de ahí y no conviene que nosotros la tengamos en nuestro portafolio o demasiada especulación en nuestro portafolio tampoco ok ahorita es diversificar y compañías de calidad que pueden seguir cayendo a corto plazo sí pero que se van a recuperar también ok muchachos los ganes también continúan esta semana y compañías que están presentando son el lunes a primera hora Palantir por ejemplo Tyson Biontech el mismo lunes en la tarde Allstar ANC Blue Power Novamac Clover Tattoo Shed Blink Charging Lemonade el martes a primera hora Pelotón está Cisco también Lee Auto War Horse el mismo martes en la tarde al cierre del mercado SoFi vamos a ver a SoFi cómo le va Roblox Oxy Conbase también a Conbase estamos pendientes cómo presente Conbase Unisower Wind Resort el miércoles está presentando Jet y compañía que me encanta pero la que estamos esperando acá es a Disney vamos a ver a Disney cómo le va el miércoles en la tarde al cerrar el mercado también está presentando el mismo miércoles Rivian ok el jueves Afir Aurora ya tú sabes compañía de la lechuga también está presentando Usfood ya sabemos la tónica que utilizamos nosotros acá compañías que vamos revisando las que creemos que son más importantes dependiendo cómo estén presentando su journey vamos a ver si tenemos entradas o posibles entradas pero siempre se recomienda de que tú hagas tu propia investigación tu propio análisis para que tome la mejor decisión en las inversiones recuerda lo que hacemos acá nosotros es traerte esta información para que la compares con lo que tú tienes pero que nunca tomes lo que nosotros decimos como una idea de inversión de compra ni de venta siempre haz tu propio trabajito tu propia investigación se recomienda siempre para que tome la mejor decisión en tus inversiones ok otra cosa que vamos a ver a los mercados de esta semana muchachos son los bonos vamos a ir acá rápidamente a los bonos los tenemos acá de 10 años sobre el 3% esto no debe ser así si esto está se mantiene sobre el 3% malas noticias para el mercado este tiene que estar por debajo de 3% para que el mercado lo tome positiva o retrocediendo pero no incrementando porque si incrementa vamos a ver muchísima volatilidad en los mercados y más retrocesos el bono de 10 años no debe estar por encima del 3% porque es malísimo para los mercados muy malo para los mercados y es lo que está haciendo que también la bolsa está retrocediendo ok los bonos seguimos muchachos vamos a ir rápidamente a los gráficos a revisar las compañías que están presentando Ernest esta semana esperando que les vaya bien porque hay muchos estamos ya adentro y si no es así pues a hacer cosas abres y a seguirles pegando porque son compañías de calidad las que tenemos nosotros en tu portafolio vamos rápidamente y comenzamos con Palantir Palantir nos estuvo dando muy buenas entraditas esta semana ok los 9.48 cerramos el viernes a mi me gusta si presenta muy buenos números va a sacar ganas y esto por lo menos de cerca a la 20 a partir de los 10.91 o los 11.20 pegaditos ahí a la 20 si presenta malos números no llena la expectativa de Goldstreet pues le esperamos por debajo de los 9 dólares 8 8.50 si es que los viene a buscar esto es para largo plazo mediano plazo tremenda compañía también a veces no conocemos de dónde o cuáles son los contratos que tiene porque esta compañía tiene muchos contratos con el gobierno con defensa acaba de formar o firmar algunos contratos con los CDC porque no saben que son pero firmó varios contratos de estos últimos meses vamos a ver de acuerdo a eso que yo es probable que presente muy buenos números y ahí vamos a sacar algo de ganancia algo de profit dependiendo como esté presentando ok si la quiere llevar tú para largo plazo muy buena la compañía es estupenda a mi me encanta para antipater en nuestro portafolio seguimos la siguiente compañía va a ser Tyson Food Tyson ya nos dio entrada ya se le pegó se le pegó los 81 a los 74 espero que ya haya sacado ganancia a partir de los 99 dólares para apostarle a sus cernes ahí a partir de los 90 que cerramos el viernes recordando siempre te lo voy a decir apostar a los cernes es una lotería es una moneda al aire o es un cuchillo demasiado afilado que tú lo quieras cachar con tus manos así son los cernes que nos puede ir bien o nos puede ir mal Tyson Food se espera que presente beneficios por acción 1.89 y de ventas 12.84 mil millones eso tendría que superarlo Tyson Food para ganar sus cernes y las proyecciones para el próximo trimestre también tendría que ser buena porque algunas compañías están llenando las perspectivas que tienen Ghostry pero las guías para el siguiente trimestre o para el resto del año son negativas y en lugar de subir están retrocediendo si es así con Tyson Food le esperaríamos pegar a esos 84 dólares por debajo de los 281 creo que podríamos hacer con Tyson Food si tú estás dentro ya le pegaste el viernes a partir de los 90 y presenta bien y esto viene a buscar como mínimo los 94 95 saca ganancias saca Proje porque el mercado que tenemos en este momento sigue siendo bajista y esto puede seguirlo haciendo también ok esto es para Tyson Food seguimos la siguiente compañía va a ser Biontech Biontech también ya se le pegó se trajeron entreditas a partir de los 125 pero que ya haya sacado ganancias a partir de los 188 de donde me gusta a mí para pegarle pues allí mismo los 125 bajista el movimiento formación bajista que acaban de hacer las líneas móviles en este momento esto se espera de que presente un beneficio por acción 9.65 ok por acción y las ventas se espera que sean de 4.5 mil millones tienen que superar estos números para poder ganar los Seones Biontech esperemos de que sea así lo que ya están dentro si le pegaste a partir de los 136 el viernes a sacar ganancias pegadito a la 20 a los 148 sobre las líneas móviles a partir de 267 para pegarle tú sabes a los 125 más abajo porque si los pierdes podría venir a buscar los 93 dólares ok esto es para Biontech seguimos la siguiente compañía va a ser Duke Energy Corporation la tenemos ahí en compresión arriba la compresión pegadita la 20 a los 111 ahí no se pega ahí no hay entrada a mí me gustaría esta compañía para pegarle si le le pegáramos a partir de los 103 o por debajo de la 200 ya tú sabes que todo lo que es energía materia prima la vamos a tener así sobre extendida así en este momento no conviene estarles pegando a estas compañías ok tú si quieres invertir en energía ya se han traído muchísimas compañías acá de energía de petróleo que estaba cuando el petróleo estaba tocando los 94 dijimos aquí es de ir a buscar las compañías si te gustan gasolineras ahí le pegó por ejemplo Oxy te trajimos una entradita pegadito ahí a las 50 que vamos a hablar de Oxy más adelante que está presentando también esta semana para esta y para pegarle si los pierdes tú sabes a las 200 103 para entrarle a esta compañía la siguiente va a ser azul esto es una aerolínea la cerramos el viernes a los 11.65 ya sabemos que las aerolíneas han estado presentando muy buenos números vamos a ver a esta cómo le va si le pegaste ahí casi por doble piso a los 11.65 a sacar ganancia a la 20 a partir de los 13.58 si los pierdes es probable que venga a buscar el doble piso de los 10.44 o más abajo ok acá también de los digo donde tenemos este gap abajo 9.77 ok por ser buenos o bien a buscar el fondo cuando estábamos en plena enfermedad a partir de los 5.77 ok si estás dentro y presenta muy buen número vas a sacar ganancia sacar profit si te gusta esto la vamos a esperar ahí abajo por lo menos al doble piso diríamos a partir de los de los 10 dólares 9 dólares ahí un retroceso nuevamente a la 20 a los 13.44 un impulso hasta la 20 sacando ganancia sacando profit ok seguimos la siguiente compañía va a ser Madison Square Garden ok Madison la tenemos en un rango en la parte media del rango porque la parte baja del rango sería a partir de los 60 ok ahí que sería la entrada para pegarle a esta compañía bajista ok movimiento que hizo el viernes 69 30 cerramos vamos a ver como presenta ok si tú ya estás dentro de esto vas a sacar ganancia si presenta bien a la 200 o ahí al cruce inminente que va a suceder el cruce bajista a los 75 con 22 si presenta mal y te gusta ya lo has analizado muy bien pues a los 60 dólares o por debajo de los 60 dólares para pegarle a esto ok otra compañía que está presentando va a ser Lord Town símbolo de una bolsa RIDE esto es esta es la competencia muchachos de truck eléctricos de World Horse ok cuando estuvo toda la noticia de que Biden iba a ser presidente todo esto subió ok lo mismo que hizo World Horse levantando por la expectativa recordemos que supuestamente iban a poner que todo el servicio de correo ok iba a ser compañía le iban a poder comprar a esta RIDE o a World Horse no se llegó a nada sino que el proyecto se lo dieron a otra compañía que tiene que siguen siendo compañías o carros el truck para el correo de combustible y no nada referente al carros eléctricos que estaban prometiendo mucho ok vamos a ver como le va esto esto es un penny stop ya 1.91 su acción esto es para mantenerse alejado de esto te lo traigo como información ok esto no es ni para verlo de cerca seguimos vamos a pasar a la compañía que está presentando el lunes también al cierre de mercado que viene una que muchos aprecian que va a ser ANC que ya se le ha estado pegando ahí donde ha estado a partir de los 13 los 14 dólares que estaba haciendo esas entraditas ahí que ya está un poquito más atractiva si esto presenta muy buenos números los últimos fueron malos los falló si esta vez es igual pues va a venir a buscar los 10 dólares los si puede venir a buscar los 10 o acá los 8.81 si presenta o si son muy malos si son buenos pues va a sacar ganancias a los 16 dólares muchachos a los 50 a los 18 ahora quiere buscar los 20 pero ahí donde está ya se veía atractiva un poco atractiva para pegarle recordando siempre entre comillas que esto no es inversión esto es una apuesta a darle a ANC ok pero es ahí donde se le dan las partes bajas no cuando esto sube cuando sube no ahí se vende ahí no se compra como tú vas a estar entrando donde otros están sacando ganancias no es paciencia y la paciencia la has tenido y se la está pegando a partir de los 13 si presenta mal hacemos cosas a ver si tú ya estás dentro si te gusta pues ahí le vamos a pegar si presenta muy malos números si presenta bien a sacar ganancias a sacar profit ok otra que presenta lunes al cierre va a ser upstart que a esta ya se le ha pegado se le pegó a los 70 71 75 se sacó ganancias a partir de los 95 se supone que sacamos ganancias si le pegamos ahí para aportar a sus ganancias ahí a los 83 yo diría que hay que esperarlo el viernes te dio oportunidad a partir de los 79 que a partir de los 79 nosotros la estamos buscando ok para pegarle nuevamente si tú lo hiciste muy bien a ver si se presenta muy buenos números a sacar ganancias si viene a buscar nuevamente esos 93 eso se acerca a las 50 a partir de los 101 se presenta mal y viene a buscar el doble piso de los 70 o por debajo de los 70 incrementamos posiciones o si tú no la tienes le pegamos ahí para un posible rebote cuando venga a buscar a la 20 esto es de entrada y salida ok porque el mercado está muy volátil y esta compañía es muy muy volátil ok muy arriesgada también pero cuando nos dan la oportunidad de estar abajo hay que cogerla porque cuando pega esos impulsos son muy buenos también que estamos haciendo muchísima plata hay muchísima plata ahí en esta compañía ok ahí está muchachos apuestar a mí me gusta ok muy buena la compañía el problema es que la subida los tipos de intereses le pudiera afectar muchísimo ok seguimos vamos a revisar también la siguiente compañía que va a ser Tattoo Chef Tattoo Chef ha fallado todos sus journeys ahí la tenemos 770 en zona para acumular si presenta mal pues esto va a ir a buscar los 6 dólares por debajo de los 6 dólares que te va a dar mejor oportunidad esto es apuesta también muy volátil esta compañía ok ahí la tenemos 790 si presenta bien pues a sacar ganancia ahí a los 870 pegado a la 20 905 si presenta mal va a caer muchísimo más ok te va a dar más oportunidades si a ti te gusta esto si la tienes para hacer cosas ok Lemonade también está presentando earnings Lemonade esta semana Lemonade tampoco le ha ido muy bien estos últimos los últimos los perdió cadena de suministro recordemos cadena de suministro a todas estas compañías les está afectando la inflación también hasta el tope ok si quedamos con cuidado Lemonade ya se le pegó a partir de los 17 se sacó ganancia a esto a partir de los 30 dólares ahí me gusta y me sigue gustando a los 17 18 dólares para pegarle y sacar ganancia a la 20 o ahí a las 50 a partir de los 23 porque esto sigue siendo bajista y puede seguir corrigiendo y la subida de los intereses le va a afectar y le está afectando muchísimo a este tipo de compañías ok seguimos la siguiente compañía va a ser Plus Power también quedándonos en Lemonade que le podríamos pegar ahí a los 21 para aportar su dinero yo esperaría los números primero ok porque si los pierde va a venir buscar los 17 o por debajo los 17 que sería nuestra entrada ok Plus también esta compañía es muy buena ok Plus Power vamos a ver donde cerramos el viernes Plus Power la tenemos ahí a partir de los 19 con 41 Plus Power me gustaría bueno a los 18 43 ya se le pegó a los 18 ya sacó ganancia acá a partir de los 31 vamos a esperar nuevamente ahí a los 18 si presenta mal todos los ha presentado malos también ya tú sabes sacar ganas ahí a los 18 doble piso 17 también podría ser si presenta bien y tú ya está pues a la 20 a tomar ganancia a partir de los 23 18 porque este es bajista muchachos este es bajista la compañía es muy buena ok también es muy volátil pero ahí podría ser podría ser los 19 a los 41 que exportar suene y esto que los ha perdido todo siempre hay una primera vez cuando hay muchas compañías que no han perdido sus genes ninguno genes han perdido y lo están perdiendo esta vez y esta podría ser que lo gane también esta vez vamos a ver pero como no tenemos la bolita de cristal para adivinar hacia dónde se va a mover o cómo va a presentar una compañía sus genes está complicado así que van yo esperaría los números primeros en Blue Power ok seguimos Clover Hell esto ya tú sabes que esto es este la han pompeado muchísimas veces ahí ya estará esperando que pompeen esto nuevamente si te gusta a ti a esos 269 te dio mejor oportunidad de pegarle los 1.98 si tú le pegaste a los 1.98 ya sacaste ganancias por lo menos a los 3.88 si presenta malos sean esto probable que venga a buscar nuevamente acercándose a los 2.19 ahora que viene a buscar el doble piso de los 2.3 o los 1.98 que estaría bueno para pegarle ahí esto se apuesta también muchachos y esto es a ver qué pasa compramos algo ahí recuerda nosotros esos financieros diciendo que te vas a meter acá ok cuidado este tipo de compañías para entrar salir esto es así mientras a los 2 dólares y esto subió a los 3.85 a salir con todo no es que voy a decir no es que voy a esperar a ver si viene a buscar la 200 a la 10 si viene a buscar los 5 no a la 200 esto va a seguir retrocediendo porque mira la tendencia que tiene en la semanal como la tenemos en la semana mira esto bajista y ha respetado la 20 como una resistencia que no la he podido romper desde hace mucho mucho tiempo así que cuidado con esto estos son apuestas ok son manipuladas este tipo de acciones seguimos vamos a revisar también bling charger vamos a ver bling charger bling me gusta ok bling charger me gusta para mediano o largo plazo esto ya se le pegó también a los 18 que está dando ahí una entrada de los 17 podría ser bling charger ha perdido también todos sus genes y se sacó ganancia a la 200 a partir de los 30 le pegamos ahí donde está a los 18 con 65 sacó ganancia acá pegada a la 200 a partir de los 29 espero que lo hayas hecho y mira después solo se desplomó y la tenemos a los 17 ya los 17 no se ve nada mal se ve atractiva el problema es que si presenta números malos esto va a venir a buscar los 14 con los 14 con 94 vamos a dejarla marcada que me gusta dejar marcadas las los soportes que probable que venga a buscar es que todos los genes los ha perdido todos así que cuidado con esto con bling charger ok 14 56 podría venir a buscar si los pierde si los gana puedes a la 20 sacar ganancia si tú le pegaste ahí el viernes a partir de los 17 con 96 ok a mí me gusta la compañía recordemos que esto va a tener buen mercado pero para largo plazo no para ahorita largo plazo recordemos que de aquí para 2030 2030 el 58% de los vehículos que andan afuera supuestamente van a ser eléctricos entre comillas ok pero 2030 falta muchísimo muchachos esas compañías son para largo largo plazo ok siguiente compañía que está presentando también el lunes al cierre va a ser Novama que a esto ya se le pegó muchas veces esto que estuvo retrocediendo y ya se sacó ganancia también espero que lo hayas hecho ok se le pegó acá por doble piso a partir de los 43 se tomó ganancia a partir de los 63 pegarle ahí pegada a la 20 yo diría que no yo diría que no hay que esperar los números porque esto ha presentado malos números los últimos así que yo esperaría primero ok Suncor también está presentando en la compañía de energía solar y esto está a los 37 alcista en Volta High esto ahí no se le pega esto es para salir corriendo de ahí esto es entrar en fumo si entramos a los 37 si quieres apostar a sus ganas es peligroso ok porque nos puede perder puede venir a buscar la 20 34 puede venir a buscar la 50 33 a mí me gusta esto la 200 a partir de los 25 con 77 ya tú sabes que yo pienso en las compañías de energética en este momento y en las compañías de materia prima que ninguna tiene entrada ok ninguna tiene entrada en este momento porque están sobre extendidas y nos vamos a quedar de arriba quemándolos arriba si esto viene a buscar la 200 no ok para mí todo este tipo de compañía la entrada es a la 200 ok siguiente compañía va a ser Zynga videojuegos vamos a ver Zynga como la tenemos esto ya se dio entradas también en el pasado arriesgadas las entradas aquí ok aquí a partir de los 5 dólares espero que haya sacado ganancia a partir ya de los 9 dólares para pegarle ahí pegarle a 200 a los 808 y esperando los últimos han sido malísimos yo le esperaría nuevamente acá a los 5.94 5.61 si tú ya estás dentro y presenta bueno puedes sacar ganancia a los 9.32 10 dólares tomando algo de ganancia ok muchachos estas son las compañías que están presentando el lunes al cierre y vamos a pasar a la del martes antes de abrir el mercado y vamos a comenzar con Lee Auto que está presentando el martes a primera hora vamos a ver como cerramos el viernes cerramos a los 20 que le podríamos aportar a subir no se ve nada mal a los 20 no se ve nada mal a los 20 a la y a la 20 a los 23 tomar algo de ganancia si presenta malos números esto va a venir a buscar ojalá que viene a buscar los doble pisos los 17 que sería buenísima entrada ahí para pegarle a Lee Auto ahí está no se ve nada mal el problema es que ya tú sabes que está pasando con la compañía china que es probable que la saquen de la bolsa ok como a a NIO que le agregaron en los 86 que ya están para afuera si no cumplen con los requerimientos que les está pidiendo la Z ok ahí la tenemos 20 podría ser apostar a sus ganas recordando siempre los ganas es una espada de doble filo ok espada de doble filo Cisco esta no es la Cisco la tecnológica ok esta es distribución de alimentos la tenemos ahí a partir de los 82 que me gusta a la 200 me gustaría esto pegarle a partir de los 78 por debajo de la 200 que ya te dio entrada a partir de los 74 que ya se trajo entrada esto a los 67 espero que haya sacado ganancias ya hace mucho tiempo a partir de los 88 o los 90 dólares para pegarle ahí no me gusta arriba de una comprensión no 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 me gusta enteral ok la siguiente va a ser pelotón pelotón estuvo cayendo el viernes muchísimo 1570 cerramos el viernes pero fíjate que a mí me está gustando pelotón porque a pelotón es probable que alguno de los gigantes la compre él está teniendo problemas también con la patente con algunas patentes así que cuidadito que puede seguir retrocediendo más pelotón tiene muchos problemas puede acercarse incluso a los 10 dólares si presenta malos números los últimos han sido muy malos ok pelotón se espera de que un beneficio por acción de 84 centavos que supere ese beneficio por acción y unos incrementos en venta de 969 millones tiene que superar eso 969 millones las perspectivas para el siguiente trimestre tienen que ser también favorables porque si no esto va a venir a caer a los 13 12 dólares pelotón ok pelotón ya llegó mira rompió el doble piso de que salió a la bolsa que fueron unos 20 dólares la tenemos ahí a los 15 y esto puede seguir corrigiendo más ok pero alguna noticia que salga si alguno de los gigantes la quiera comprar como la vez pasada que dijeron que Apple la iba a comprar esto de 23 dólares subió hasta los 40 dólares un rumorcito por ahí podría aparecer nuevamente con pelotón y ya tú sabes ok ahí está 15 no se ve nada mal no se ve nada mal a los 15 ya sé un poco recordado no sueltas de sus financieros ni pretendo hacerlo ni te estoy diciendo que te vayas a meter ahí pero nosotros ya la estamos viendo un poco más atractiva a pelotón ahí a los 15 y no allá donde estaba a los 100 dólares anteriormente aquí sí hace un poco un poco más atractiva pero con esto vas a tener que tener paciencia y por mucho tiempo así que cuidadito ok siguiente compañía va a ser Norwegan Cruceros en Norwegan ya se trajeron entraditas esta acá a partir de los 15 espero que haya sacado ganancia ahí a la 200 a los 23 que me gusta ahí en Norwegan a los últimos 2 años los ha fallado no se ve nada mal a los 18 vamos a esperar los números ok vamos a esperarlo si presenta mal la vamos a esperar por doble piso a partir de los 14 por debajo de los 14 eso es lo que vamos a hacer si presenta bien pues si tú ya estás dentro a sacar ganancia a la 200 a partir de los 22 dólares ok seguimos vamos a revisar también War Horse muchachos War Horse esta que es y esto ya se fue War Horse se desapareció ya muchachos como repetimos con Ray al principio 2.83 caramba mira hasta donde ha llegado War Horse y ha venido a tocar los 2.58 si presenta mal que ha presentado sugerir todos negativos esto va a venir a buscar un dólar un dólar esto ya pasó esto es para mantenerse largo lejos de acá si en un futuro algún contrato le salga bueno pues que vengan a buscar a 200 o 5 dólares como mínimo esto es para mantenerse lejos muchachos esto no High si me gusta Hoteles High también está presentando el martes antes de abrir el mercado que me gusta ahí nos dio entradita por debajo de los 200 a partir de los 83 05 me gusta si presenta mal los ganes pues le vamos a esperar por doble piso a partir de los 82 o los 77 si presenta muy buenos números pues al cruzo de línea mueble a sacar ganancia a partir de los 92 que esto ya nos dio entrada si le pegaste ahí el viernes a partir de los 83 si esto presenta mal estaríamos haciendo otra entradita a partir de los 75 si es que los viene a buscar High me gusta porque ya se le pegó muchacho se le pegó varias veces y ya se sacó ganancia ya se sacó ganancia y le estamos volviendo a dar nuevamente siguiente compañía que está presentando va a ser Planet Fitness ya sabemos quién es Planet Fitness gimnasio cerramos a los 74 con 88 esto está en un rango en la parte baja de rango entraríamos que sería a partir de los 68 si presenta malos números pues le pegaríamos ahí esto es bajista cruce bajista formación bajista también si presenta bien y tú ya estás atento a sacar ganancia a sacar ganancia siguiente compañía que está presentando también va a ser Aramark esto es restaurante también en un rango estamos en medio del rango la parte baja del rango sería a partir de los 32 la parte alta del rango es los 39 ya sabemos cómo operar un rango vamos a entrar en la parte baja que sería a partir de los 32 dólares ahí si presenta muy buenos números a sacar ganancia si está adentro si se presenta malo le esperamos a esos 32 para pegarle si es que te gusta este compañía ok muchachos esta zona que están presentando el martes a primera hora vamos a pasar a la del martes al cierre de mercado que viene una de las que nosotros le estamos pegando que es Convays vamos a ver Convays cómo eleva los últimos años fueron muy buenos ok vamos a ver esta vez si le va bien vamos a recuperar algo y vamos a venir a acercar a la 20 por menos acercarse ahí a esos 130 que sería muy buena toma de ganancia si le estamos pegando a partir los 103 ahora bien si presenta malos números esto va a caer por debajo de los 100 dólares con mucha más fuerza acercarse a los 90 80 y algo arriesgado la jugada ahí con Convays ok Ferval o compañía 225 a mí me gusta Convays pero el problema es que estaba siendo muy volátil muy arriesgado la inversión en este momento pero que no tiene nada y le pegaste a esos 103 102 que viene a buscar el viernes muy bien si presenta malo vamos a hacer cosas a ver a un posible rebote ok esto está cayendo BTC está también cayendo una vez BTC se despierte esperemos de que también Convays lo haga no debería serlo pero se está moviendo con relación con BTC en este momento ok otra va a ser y ahí me gusta donde está los 103 ok SoFi SoFi ya sabes que ha estado en zona de acumulación esto buena zona para acumular si los GNS si los GNS perdón son negativos o no llenan las expectativas o las proyecciones que tienen para el siguiente trimestre va a seguir corrigiendo aunque presente muy buenos números ok ya te dio muy buena zona para pegarle que fueron a partir de los 6066 12 también para pegarle pegar sacaste ganancia me supongo a los 710 o reduciste tu posición a los 710 si presenta bien vamos a venir a buscar la 20 o a romper la 20 y venir a buscar la 50 a partir de los 775 que podríamos hacer ganancia de las entradas que estamos haciendo si presenta mal va a venir a tocar los 5 dólares así que vamos con cuidado ahí ok SoFi vamos a ver como le va a sojar vamos a ver esperemos que le vaya bien a SoFi ok seguimos la siguiente compañía va a ser Roblox que también le hemos estado pegando Roblox siempre ha presentado malos números Roblox malos números siempre ok esta vez cerramos a los 27 el viernes 2781 a mi me gusta si vamos para acumulando para largo plazo si presenta malos números va a venir a buscar los 24 23 dólares incluso acercarse a los 20 dólares por eso le vamos pegando de poco a poco para mediano o largo plazo a Roblox los números que tiene que superar Roblox serán los siguientes una pérdida por acción de 23 23 centavos si pierde esos 23 centavos pierde más 29 25 lo que sea esto va a caer y las ventas se esperan ventas proyectadas de 659 billones millones perdón no billones son millones 659 millones que tiene que superar Roblox para poder levantar o ganar sus CERN las perspectivas también tienen que ser muy buenas para el próximo trimestre o para el resto de años si ellos dicen no mira tenemos muchos problemas nosotros las proyecciones y las ventas van a disminuir en corto plazo Roblox va a caer con mucha fuerza los 25 o acercarse a los 20 dólares así que ahí tenemos arriesgada la inversión acá en Roblox ok para la compañía nos gusta a nosotros para nosotros porque a mí me gusta te tiene que gustar a ti ok no 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 hay que hacer nuestra propia investigación primero si queremos meterla ahí porque entrar ahí es muy arriesgado en este momento ok rng esto me encanta y está ganado todo su ser vamos a ver que esta vez esperemos que le vaya igual y nos dio entradita a partir de los 76 dólares el viernes nosotros le volvemos a pegar ahí y sacar ganancias porque nosotros le pegamos los 76 si esto presenta bien a sacar ganancias a los 90 a los 50 a los 50 que serían esos 109 dólares vamos a ver cómo estén las sensaciones en el mercado también ese día ok si son buenas vamos a tener un buen levantón si son malas aunque presenten muy buenos números va a levantarse pero se va a retroceder nuevamente como una espuma hacia abajo a los 76 dólares porque muchas compañías están haciendo esto esto es muy bueno pero vale la compañía 275 a mí me encanta esta compañía mucho para largo plazo estamos en precio de 2017 ok a mí me gusta siguiente compañía que está presentando también el martes al CIR va a ser Unit South esta Unit ya la hemos pegado varias veces metaverso para largo plazo ok la tenemos ahí a los 57 34 cerramos el video a mí me gusta a mí me gusta los 57 nosotros ahí incrementamos posiciones si presenta bueno pues a la 20 tomar ganancias si presenta mal incrementamos más posiciones tremenda compañía para largo plazo otra Winresort está presentando también Casino vamos a Winresort cómo le va Winresort perdió los últimos cerramos a los 66 a mí me gusta los 66 para pegarle Winresort primera entradita la segunda se la vamos a hacer si esto presenta mal los números puede ser y recuerda estamos en precio mira 2020 como estábamos con enfermedad si presenta malo esto va a venir a buscar los 58 va a venir a buscar 56 dólares muy probable que sí vamos a dejarla marcada a lo marcado 58 que si lo presenta mal es probable que va a buscar los 58 y eso es 58 para mí es muy buena entrada para pegarle a Winresort ok otra que está presentando va a ser Electronic Arts a mí me encanta Electronic Arts y nos dio el viernes también entrada o zona para pegarle nosotros hablamos de zonas acá ok 115 a mí me gusta si sigue retrocediendo y no llena la expectativa de Wall Street pues la vamos a esperar más abajo ¿dónde podría venir a caer esto si pierde sus números? podría venir a buscar los 110 llegar a los 105 también venir a buscar los 103 esas son las zonas que podría venir a buscar Electronic Arts pero a mí me gusta me encanta Electronic Arts donde está un rebote a la 20 para tomar ganancias ok si presenta malo nos podría dar mejores oportunidades para pegarle ok The Trader Dex también está presentando Ernest el martes al cierre esto cerramos a los 48 dólares no se ve nada mal a los 48 un trade hasta la 20 a los 61 para tomar ganancias no se ve nada mal cuidado que en 2020 la teníamos a los 32 32 dólares ok vamos con cuidado cuestión de riesgo si se podría ahí a esta compañía vamos a ver qué le pasa ok símbolo de la bolsa TTD ok The Trader Desk es un broker ok seguimos vamos a revisar también Oxy de que te estábamos hablando energía esto ya se dio entrada anteriormente Occidental Petroleum ok esto ya se dio entrada aquí acá a las 50 cuando el petróleo estuvo cayendo a los 94 esto se le pegó acá a partir de los 51 pegado a las 50 a los 54 ahí ¿qué estás haciendo? ahí es tomar ganancias tomar profit si esto presenta bueno esto va a venir a buscar los 68 67 dólares ok si estás dentro para tomar ganancias para entrar a esto ahí no extendida en Holtan High en los Holtan High de su historia nosotros no vamos a entrar en una compañía que está en los Holtan High no esto una vez el petróleo retroceda nuevamente va a venir a buscar la 200 otra cosa que podría hacer cuando China ya salga hacia afuera va a haber más consumo de petróleo de gasolina que también podría ser elevar mucho más estas compañías pero como no sabemos no tenemos la bolita de cristal no sabemos si que cuando China salga allá a las calles esta puede estar a las 50 y lo que puede levantar nuevamente es lo que ya ya está ganando hasta este momento por eso es arriesgado meterse ahí en estas compañías por ahora ok seguimos la siguiente compañía para mí no hay entrada la siguiente compañía va a ser Matterport ok esta es una compañía cámaras en 3D metaverso 498 si presentan buenos números esto puede decir tú ya estás dentro a sacar ganancia a la 20 o a la 50 si a ti te gusta esta compañía mira es un IPVOK y lo presenta mal para poder acercarse a los 3 dólares a los 3 dólares ok ahí está si te gusta esta compañía yo diría ya mantenerse alejado de esto ok o comprar algo si te gusta y a ver qué pasa apostar ok apostar en este momento estas son las que están presentando muchachos el martes al 7 vamos a pasar a las del miércoles que es una que me gusta que es Yeti que te hemos traído varias veces vamos a ver Yeti a mí me encanta Yeti Holding ok ahí es los 47 y esta desde 2019 que no pierde un Ernie vamos a ver cómo le va esta vez a mí me gustan los 47 la sigo esperando a los 38 ok 38 que estábamos en el 2000 en el 2020 cuidado que también se puede acercarse y pierden los Ernie de esta vez recordemos que siempre hay una primera vez que los falle y viene a buscar esos 38 dólares o acercarse a los 38 a mí me gusta esta compañía ok a mí me sigue gustando 47 para apostar a sus Ernie podría ser a la 20 tomar ganancia a partir de los 52 pero vamos a esperar los números primero vamos a esperar si presenta bien y tú ya estás dentro le pegaste los 47 estupendo esa carga ganancia si presenta mal y viene a secarse a los 38 hay posible entrada para un rebote hasta la 20 nuevamente para pegarle a Yeti agregala en la lista sígala es muy buena a mí me gusta ok Wendy se está presentando también vamos a ver Wendy cómo le va esta vez Wendy es bajista Wendy se fue pero fíjate que los 18 no la veo tan mala Wendy para pegarle no la veo nada mala Wendy para pegarle a los 18 esta espera ok superar ganancias por acción 18 centavos ingresos proyectados 497 millones tiene que superar Wendy espero que lo supere y la perspectiva para el próximo trimestre que sea muy buena y esto va a venir a buscar los 20 dólares no se ve nada mal los 18 para pegarle a Wendy si tú ya le pegaste el bien ahí a los 18 y esto presenta bien a la 20 saca ganancias esos 20 dólares ok si presenta mal pues esto va a venir a caer 17 1661 probable que lo venga a buscar ya estamos en precios de 2020 cuando estábamos la enfermedad pero me está gustando Wendy a los 18 no se ve nada mal ok y lo que tiene que superar Wendy son los 18 centavos por beneficio por acción y esos 497 millones tiene que salir por encima ok para superar esto vamos a ver como le va a Wendy no se ve nada mal ahí donde está ok seguimos vamos a revisar también Fiverr que está presentando Ernie también ya sabemos quien es Fiverr esto se levantó muchísimo ok Fiverr Internacional la tenemos 47 me gusta esto Fiverr para pegarle uy el Fair Value es 176 ok estamos muy por debajo de su Fair Value en este momento 2020 2020 estábamos esto a los 33 dólares probable que venga a buscar los 33 si presenta más lo general va a venir a buscar los 33 que sería la entrada ahí para pegarle 33 34 para Fiverr no me gusta no me gusta bajista si presenta buenos números ya está adentro para sacar ganancia de esto si presenta malo y te gusta puedes esperarla ahí ok Krispy Crane Donuts siguiente compañía que está presentando Ernie's IPO 13 dólares para pegarle esto esto ha sido manipulada también de las manipuladas que le hicieron levantar hasta los 19 dólares no me gusta esto es bajista muchachos te lo traigo como información pero esto no es bajista la que sí me importa es la que viene siguiente las otras que viene el miércoles al cierre ok muchachos estas fueron las que están presentando el miércoles antes de abrir vamos al miércoles al cierre que viene una de nuestras favoritas que es Disney Disney para mí esta zona para pegarle así te lo digo Disney para pegarle ahí 108 viene a buscar el soporte de los 108 que lo tenemos marcado si pierde su Cierney vamos a caer por debajo a los 100 dólares y va a venir a buscar los 99 incluso por debajo si gana sus números crucemos los dedos que lo gana que si le pegamos ahí esos 108 vamos a sacar muy buen billete hasta la 20 a los 120 dólares sacando muy buena plata ahí saquémosla porque esto tiene tendencia bajista en este momento y si el mercado sigue con esta tendencia pues ella también va a seguir corrigiendo aunque presente muy buenos números esperemos de que presente bien que las perspectivas para el siguiente trimestre para el resto de años sean muy buenas y ahí le tenemos 110 oportunidades 108 que ya ahí se estaba esperando desde hace mucho tiempo se le pegó a sacar ganancia a sacar pocos y si viene a buscar la 20 se presenta muy buenos números si presenta malo ya tú sabes a esperarla por debajo de los 100 dólares Rivian otra Rivian es para estar acumulando para largo plazo arriesgada la inversión acá arriesgada volátil ok muy volátil y nos dio entradita a los 28 a mí me gusta Rivian ha perdido todos sus géneros pero a partir de los 28 si presenta malo esto va a venir a buscar los 25 Rivian tiene que superar pérdidas por acción pérdidas no ganancias pérdidas por acción tiene que perder 1.41 si pierde más de eso vamos a caer con fuerza y ingresos proyectados de 133 millones tiene que superar eso ok vamos a ver cómo le va a Rivian esta vez pero ahí a los 28 me gusta si presenta malo esto va a venir a buscar los 25 dólares incluso más abajo que le podríamos pegar ahí esto es para especular para largo o mediano plazo recordando que esto es demasiado volátil y no se recomienda y yo no soy todo asesor financiero y lo que estoy diciendo acá es como una información y una simple opinión ok no es para que te vayas a ver loco meterte ahí no hay que hacer nuestro propio estudio nuestra propia investigación primero ok seguimos ahí en vehículos eléctricos también otra compañía que va a ser algo que está presentando también ese mismo día 83883 cerramos el viernes tampoco ok otra compañía de vehículos eléctricos esto para pegarle sería si sigue así esto es un IPO aquí a los 7 7 6 para pegarle esto esto es bajista cruzabajista así que cuidado ok si presenta muy buenos números tú ya estás dentro de esto saca ganancia y a la 20 a partir de los 9 10 dólares si presenta mal pues le vas a esperar por doble piso a partir de los 702 o por debajo de los 7 dólares que también pueda venir a buscar ok vejon meat a vejon meat ya se le pegó vejon meat se hizo una entradita salió un anuncio el mismo día de que dimos el movimiento para pegarle a vejon meat fue acá a los 35 dólares y salió que hoy van a operar de la mano con 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 mcdonalds y se elevó hasta los 46 dólares el mismo día sacamos ganancia el mismo día nada más ahí así se está haciendo con este y ha respetado ese doble piso a los 35 y hoy mira y terminó en entrada el viernes espero que le haya escogido a mí me gusta los 35 vejon meat a partir de ahí me encanta ha perdido todos sus ganas que si los pierde ok esto va a ser hasta el miércoles ya podría tener el revuelto hasta la 20 y podría venir a buscar ese doble piso nuevamente a los 35 si sigue corrigiendo esta semana y viene a caer por debajo los 35 y rompemos ese soporte que la ha soportado muy bien la vamos a venir a buscar a los 30 dólares que a mí me gusta hasta la 20 para tomar algo de ganancia esto es entradilla entramos salimos ok porque hemos estado haciendo mira le pegamos a los 35 sacamos ganancia a los 50 a partir de los 53 le volvimos a pegar a los 35 sacamos ganancia ahí a los 41 y así estamos haciendo con Bejomid en este momento y no lo estamos dejando quitar lo que el mercado ya nos está dando ok Bumble también está presentando Ernie esto es ya tú sabes quién es Bumble los que están buscando pareja y usan esto ya saben quién es esto ok es para buscar pareja online una aplicación esto no me gusta muchachos esto ha presentado malo Ernie siempre esto ha venido algo de propio ok muchachos siguiente otra esta si me gusta Bros también restaurante que te la hemos traído ya con entradas espero que le hayas pegado y esta acá esta entradita a partir de los 38 sacaste ganancia ya esta otra que te dimos ahí por doble piso anteriormente a partir de los 43 sacaste ganancia a partir de los 63 y ahí me gusta nuevamente los 43 ahí me gusta esta siempre ha presentado muy buenos números vamos a ver esta vez cómo le va pero ahí me gusta esa es la entrada que estamos esperando 43 le pegaste excelente si presenta buenos hernos saca ganancia a la 20 o a la 50 a partir de los 51 si presenta mal pues le vamos a esperar a los 40 por debajo de los 40 dólares esto es para Bros ok este es restaurante la compañía es muy buena muy buena ok vamos al jueves ahora compañía que está presentando el jueves también a primera hora va a ser CyberArk que está presentando también el jueves a primera hora y esta cayó con fuerza ok esta semana y está por doble piso se ve atractiva así el problema es que está presentando Ernest y si lo presenta mal esto va a venir a buscar acá otro doble piso a partir de los 113 2020 la teníamos ahí en el precio donde estamos en este momento a partir de los 126 ya se ve atractiva esta compañía ok se ve atractiva tecnológica 126 si presenta muy buenos va a venir a buscar la 20 eso 156 si presenta malo va a venir a buscar acá los 113 o caer con más fuerza a partir de los 105 que podríamos entrar yo esperaría los números primero a ver cómo salen de esta compañía ok la otra va a ser Sigflat mire tú sabes quién es Sigflat ok los que han ido allí a disfrutar a pasar un buen rato a bañar piscina parque recreativo la tenemos ahí a los 34 podría ser podría ser a los 34 no se ve nada mal para Sigflat ahí a los 34 me gusta sigue corrigiendo 30 29 dólares el gap que tenemos ahí los 26 si presenta muy malos números pues podría venir a acercarse ahí ok pero no se ve nada mal así Flat ahí donde está los 34 sacar ganancias de tu 38 40 dólares para tomar algo de profit ahí ok otra compañía que está presentando el jueves a primera hora va a ser WeWork esta ya sabes que es una compañía pompeada cuidado esto ya se trajo entrada acá acá a partir de los 4.49 espero que haya sacado ganancia a partir de los 7.25 que me gusta ahí apostarle no no me gusta y me dio una compresión en la parte de una compresión no por debajo 5.65 aquí lo que vino a buscar a los 4.61 esto es de entrada y salir entrar y salir con este tipo de compañía y la están pompeando y es probable que también la pompe en el futuro ok seguimos vamos a las que presentan el jueves al cierre que va a ser otra que la tenemos en nuestro portafolio que va a ser AFIR 24.95 cerramos el viernes para pegarle ahí estos agregadores perdidos todos sus grandes uy si presenta mal va a venir a buscar los 19 dólares muchachos 19 dólares arriesgado aquí esto es arriesgado arriesgado mira espero que los que le pegaron acá que aquí se dio entrada a partir de los 47 acá salió cuando se agregó a Amazon y le voy hasta los 177 espero que hayas aprovechado sacar ganancias espero que hayas aprovechado y hoy la estamos escogiendo nuevamente a los 24 si presenta buenos números puede sacar ganancias a los 50 a partir de los 36 si presenta mal a esperarla abajo a los 15 es probable que esto siga corrigiendo más muchachos AFIR ok la compañía es muy buena pero a ver qué le va a ver cómo le va yo esperaría los números primero para pegar nosotros la tenemos nosotros hemos hecho cosas a ver con esto y ahí la llevamos para mediano o largo plazo a ver cómo nos va ok Aurora Cannabis ya tú sabes Aurora Cannabis la compañía de lechuga uff mira esto esto reventó los precios de 2020 cuando estábamos en plena enfermedad la tenemos a los 281 a mí no me gusta esto muchachos a mí esto no si tú te gusta ahí se ve interesante si presentamos los números pues va a venir a sacar según dólar ahí está esto esto pasaría ahí en la carrera motorola también está presentando vamos a ver motorola motorola la vez pasada los años pasados no oyeron la expectativa de Wall Street por eso estuvimos cayendo y esto fue bajista esto fue alcista hasta el tope ok alguien que le pegó a esto va a sacar ganancias ahí a partir de los 271 para pegarle a motorola ahí me gusta un poquito más abajo a partir de los 175 para motorola precio de 2020 ahí me gusta 175 ahí no me gusta si tú ya estás adentro a sacar ganancias si salen muy buenos números ok cuidadito con esto otra compañía que está presentando va a ser que va a ser TOAS ok esto es un IPO ya tú sabes mi problema con los IPO que no sabemos dónde van a tocar fondos esto ha presentado más los CN siempre tiene que superar los 3 centavos pérdida 3 centavos esta compañía no perder más de eso y los ingresos proyectados de 487 millones para superar sus CN y las proyecciones también tienen que ser muy buenas para que esto por lo menos venga a buscar la 20 a mí no me gusta esta compañía muchachos si a ti te gusta esto puede ser cayendo más esto es bajista un IPO cuidado con los IPO ok muchachos estas son todas las compañías que están presentando earnings esta semana ok ya sabemos posibles entradas si presentan más los earnings y si presentan bien y ya estamos dentro de ellas a sacar ganancias a sacar profit ok vamos a revisar las que siempre estamos siguiendo muy de cerca que también nos están dando muy buenas entradas y vamos a comenzar con Apple Apple la cerramos a 157 el VIA ya nos dio entrada a partir de los 153 esperemos que la haya escogido si seguimos corrigiendo esta semana muchachos recordemos que estamos esperando los números doble piso sería muy bueno a partir de los 150 pero a partir de ahí también se le podría dar el problema que aquí hay dos cruces bajistas y viene otro que la 20 quiere cruzar la 20 la 50 hacia abajo y eso pudiera tumbar el precio hasta los 149 los 150 que ahí le podríamos pegar a Apple ok vigilemoslo que nos podría dar una mejor entrada esta semana dependiendo como estén las sensaciones allá afuera con el mercado seguimos a mi Facebook me gusta donde está si vamos para largo plazo 203 congestión de riesgo cautela porque puede venir nuevamente a buscar los 175 cuidado que los rumores a una reacción o las posibles entradas a una reacción también están allá afuera pero recordando una reacción no va a caer mañana ni el otro mes sino que por los próximos meses y entonces ahí podemos sacar ganancias porque ya sacaste ganancias se supone si le pegaste a los 175 sacamos ganancias a los 224 espero que hayas sacado algo y siempre le hemos dicho que no los estemos confundiendo cuando sacamos ganancias o estamos sacando profit es reduciendo la posición un 5 un 10 lo que tú quieras pero nunca de los nunca salgamos completamente de una posición si es buena una buena compañía como en este caso Facebook vayas a vender todo y te quedes fuera del mercado no ese es el error más grande que podemos hacer porque imagínate que venga a buscar la 200 y tú estás fuera del mercado no no podemos hacer eso y lo que estamos vendiendo es para volver a comprar nuevamente si viene a buscar los 275 y es lo que estamos haciendo en este momento con todas estas compañías de calidad ok Microsoft también a mí me encanta Microsoft donde cerró te dio entrada 274 275 la zona para pegarle 271 a mí me encanta ahí está en zona para pegarle con gestión de riesgos porque puede venir a buscar los 260 los 260 también ok Google Google a mí me encanta Google 2313 cerramos a mí me encanta que va a venir a buscar el doble piso de los 2264 le damos nuevamente tremenda compañía Fair Value 3600 zonas para acumular muchachos zonas para acumular todas estas compañías pero sin volvernos locos porque los retrocesos pudieran continuar y más fuertes así que vamos con cuidado con gestión de riesgos en todo momento ok Amazon también oportunidades en Amazon 2295 cerramos ojo con Amazon que puede seguir retrocediendo te dio entrada ahí vamos poquito poquito ok porque puede venir a caer por debajo a los 2000 dólares también si seguimos corrigiendo Fair Value de la compañía 4100 pero puedes seguir corrigiendo a corto plazo pero ahí donde está son oportunidades no le tengas miedo tremendo monstruo para largo mediano plazo ok no soy un asesor financiero pero oportunidades ahí hay Tesla igual 865 yo veo oportunidades 847 822 zonas para pegarle doble piso 756 zonas para pegarle 700 dólares zonas para pegarle a Tesla tremenda compañía para tener nuestro portafolio siempre hemos dicho Tesla debemos de tener nuestro portafolio por sí y por sí ok NVIDIA igual ahí hay zonas para acumular NVIDIA 186 con gestión de riesgo porque puede venir a buscar los 162 pero ahí se le pega ahí no se le tiene miedo a esta AMD también ya se le pegó acá bajito a partir de los 84 la llevamos ahí Fair Value de compañía 130 que le podemos pegar aún a los 95 si vamos para largo plazo aún tenemos oportunidad si tenemos gestión de riesgo también porque si cuando venga a buscar los 72 tenés que pegarle para reducir esa pérdida ok para AMD TSM 91.90 a mí me gusta te dio entrada por doble piso nuevamente que son acá los 90 los 90 dólares me encanta Fair Value 143 a mí me encanta TSM para para el ASML también otro monstruo y le dio entrada a partir de los 551 esta a la 20 para tomar ganancias o a la 50 porque puede seguir retrocediendo ok puede seguir retrocediendo porque estas compañías están teniendo muchos problemas todas las compañías semiconductores están presentando problemas con la cadena de suministro y recordamos que esto viene todos los materiales de China y China en este momento está cerrada la mayoría de ciudades ok porque los casos siguen incrementando más de la enfermedad que tenemos entre nosotros Inter ya se te dio entrada a partir de los 43 44 también se ve atractiva aún pero paciencia porque esto puede venir a buscar incluso los 42 si el mercado sigue retrocediendo pero a partir de los 44 para largo plazo me encanta Qualcomm 140 138 me gusta hacia abajo 131 128 120 la estamos esperando también acá por doble piso a Qualcomm ok seguimos Micro Technology también ahí a los 70 me gusta a partir de los 69 hacia abajo a partir de los 66 que ya se te dio entrada y sacaste ganancia se supone a partir de los 73 dólares ok ABNB atractiva ahí es para darle nosotros es el sur financiero pero algo está atractivo te lo tengo que decir ahí está atractiva zona para empezar a darle si tú no la tienes Adobe igual 391 a mí me encanta Adobe ahí ok y se estaba y te dio entrada donde se estaba esperando 8 386 ahí se está esperando y se está esperando aún a los 362 gestión de riesgo una vez esto venga a buscar la 20 tomamos ganancia a partir de los 414 413 porque está utilizando la 20 y la 50 como una resistencia la toca para seguir retrocediendo nuevamente así que vamos con cuidado pero ahí hay oportunidades y podemos ir sacando ganancia en el camino también ok CRM CRM me encantan los 169 que cerramos ahí me encanta a la 20 a tomar ganancia 183 184 sacando ganancia Fervalio compañía 273 ahí me gusta CRM ahí donde está para largo plazo mira Fervalio 273 me encanta Aurodes Aurodes esta si le nos dio entrada el viernes también a partir de los 189 me gustaría que viniera a buscar los 181 que sería muy buena zona doble piso aún la estamos esperando los 157 una vez venga a buscar esto o ahí le pegaste a los 89 y venga a buscar las 50 nuevamente a partir de los 204 sacando ganancia sacando porque el movimiento que lleva Aurodes es para seguir cayendo ok otra que nos dio oportunidad fue palo alto también muchachos palo alto está atractiva donde está por debajo de la 200 ahí me encanta palo alto 504 me gusta ahí primera entradita para palo alto que más que más snow también snow oportunidad en snow flat ahí donde está me encanta 155 snow flat a la 20 a la 50 para tomar ganancia oportunidades muchachos cargó el solucho también hay oportunidades ok vamos a ver cargó el solucho 105 también vino a buscar más abajo los 103 ok que fue muy buena entrada la 20 para tomar ganancia me gusta cargó el solucho me gusta es probable que siga corriendo venga a caer por debajo de los 100 dólares también pero hay oportunidades ok uber también hay oportunidades muchachos uber para largo plazo todo por debajo de 40 a mi me gusta uber ahí está a los 26 25 dólares estas son gangas muchachos 26 precios estábamos en precios de la enfermedad mira mira ahí lift otra precio de enfermedad ya va a ser lift oportunidad 20 19 dólares mira hay oportunidad mira mira donde está lift en este momento no ahí 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 se le pega paciencia si vamos a tener paciencia pero oportunidades hay ahí muchachos no las dejemos no las dejemos escapar ok siempre con gestión de riesgo y sin quedarnos sin caes porque los retrocesos pueden continuar siempre tenés que tener eso presente ok nike nike 114 111 oportunidades y la una seguimos esperando los 102 pero hay oportunidades en nike también cusco cusco nos dio la entrada a la 200 ok ahí está 503 es la entrada que estábamos esperando en cusco con gestión de riesgo porque puede venir a buscar los 470 435 también por eso vamos con gestión de riesgo sin hacerte loco metiendo todo dordas también dordas me gusta este es para entrar y salir 72 me gusta salir con ganancia a partir de los 87 sacar ganancia a partir de los 97 dordas me encanta expidia también expidia nos está dando muy buenas oportunidades pero con gestión de riesgo todo esto sin volverse loco 132 cerramos a mi me gusta hay un rebote como mínimo no tal vez no a la 50 ni la 200 ni la 20 por lo menos que venga a buscar los 152 sacamos ganancia cuidado porque esto puede venir a buscar los 116 también ok vamos con cuidadito con expidia ahí los hoteles de Hilton también nos dieron oportunidad vamos a ver Hilton encerrado a la 200 ahí está Hilton es a la 200 242 por debajo de la 200 que podría ser a partir de los 135 también si presenta mal height esta podría moverse también por simpatía que nos pudieran dar mejor oportunidad ok voy también voy me encanta muchachos para largo plazo voy ahí donde está 148 para largo plazo offer value 260 de la compañía ahí está entradita también para ok ICSI esto es para hacer trade ok entramos salimos ICSI la tenemos en este momento a partir de los 86 que le podríamos pegar los 86 a ICSI un rebote hasta la 20 podría ser ojo cuidado que puede venir a buscar los 60 también esto es una entrada y salida entramos una vez levanta salimos de ahí y vamos a terminar muchachos con Paypal Paypal donde está para acumular me gusta 81 eso es para acumular para acumular Fervalio 141 me encanta donde está Paypal en este momento ok muchachos nos vemos en la próxima que Diosito me los bendiga cuídense mucho que sigan pasando un estupendo domingo feliz día de las madres a todas en su día que se está celebrando hoy domingo acá en Estados Unidos disfruten por favor cuíden allá ok papás hijos cuiden a las mamás a sus hermanas a su mamá a su tía cuídenas consientenlas al día aunque debería ser todo el año al día de las madres respeto y amor siempre ok para nuestras mamás que Diosito me los bendiga nos vemos hasta la próxima bye bye cuídense mucho por favor un abrazo gracias por apoyar a este loco por comentar por dejar sus comentarios siempre por dejar su like que motivan para seguir trayendo contenido como este hasta la próxima que Diosito me los bendiga cuídense mucho por favor pásenla bien disfruten con su mamá hasta la próxima bye bye chico chico